La idea es seguir con el tema del proyecto de expropiación. Les explico por qué. Porque la gente de Patrón costa lo que no quiere es la expropiación. Primero y principal porque al ser expropiación ellos reciben menos dinero porque la tierra se la pagan a precios fiscales. Entonces ellos lo que quieren es llegar a un arreglo con el municipio. El hombre este nos explicó un montón de cosas. Que supuestamente el terreno está apagado. Nosotros ya sabemos, ya todos les dije, entren a la página de internet Patrón costa y van a ver la realidad del dueño de estos terrenos. Ahora sí lo que está pasando es que todos los nietos, los hijos, todos con todo el lío que armamos, porque para decirle así, le pinchamos, le están apareciendo todos y todos quieren recibir un arreglo. Lo que quieren ellos es hacer una parte VIP. Por eso el otro día cuando Luis ponía en el grupo lo de la parte que están haciendo, que están construyendo ya ahí, eso es privado. Pero bueno, van a tener los loteos privados y va a estar la parte social, que es lo que entra en la parte municipal, que es donde entramos nosotros. Así que de nosotros depende ahora cómo seguimos. Imagínense que se estaba hablando de 200 hectáreas, lo cual entraría, la calculamos nosotros aproximadamente, entre 2.000 y 3.000 lotes, para una franja muy importante de más de 3.000 familias, más de 4.000 familias acá en Plotier que no tienen vivienda. Y estamos hablando de los sectores vulnerables, porque la familia Patrón Costa está pretendiendo hacer dos loteos, un loteo VIP y un loteo para privados, a donde las tierras se deberían pagar para poder ingresar. Nosotros también las vamos a pagar, pero no de las mismas formas que ellos las van a pagar. Nosotros las vamos a pagar a través de nuestras casas, porque ninguno de nosotros cuenta ahora con los fondos que ellos están pidiendo para poder ingresar a estos terrenos. Pero depende de nosotros las franjas, porque cuando eso se firme y cuando las tierras fiscales pasen al municipio, todas las organizaciones que están reclamando tierras van a salir a pelear por esas franjas de tierra. Y también es cierto, y yo creo que ellos lo saben, por eso nos reconocen dentro de ese convenio que vamos a recibir, que tenemos que recibir una franja de tierra, es que esto si se realiza es gracias a nuestro trabajo.